Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Agra, yo soy licenciada en Historia del Arte, y como ya me conocerán de otras charlas, yo estoy organizando junto a Mirta Goboni, quien es vicepresidenta segunda del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA, este ciclo de charlas. En el día de hoy vamos a charlar sobre las vinculaciones entre el arte y la cocina, tema con el cual ya comenzamos en la charla anterior, esto sería la segunda parte, de la mano de quien está aquí presente, Viviana Saavedra, quien es también licenciada en Historia del Arte, crítica, profesora universitaria en la materia, y aparte, cocinera, ¿está bien dicho? Sí, sí, está bien dicho. Muy bien, en cocinera. Así que bueno, vamos a seguir con esta charla. Bueno, para retomar un poquito lo que habíamos justamente charlado, Flor, la vez anterior, hicimos, bueno, para resumir un recorrido entre el vínculo entre arte y cocina a través del gusto, y hablamos del gusto, hablamos del gusto como un sentido, del gusto fisiológicamente hablando, y también hablamos de la aplicación de esa palabra, que se utilizó metafóricamente, dentro del mundo del arte, para justamente utilizarla como medio de emitir juicios, emitir teoría en relación el gusto con las obras de arte. Bueno, avanzando en el tiempo, vuelvo a recordar que estos puntos que vamos tocando son puntos que yo elegí por diferentes motivos, por estar vinculados, por su importancia también a lo largo de la historia, pero es un punteo, digamos, es muy amplio, es muy amplio la historia del arte, y es muy amplio el concepto cocina, todo lo que abarca cocinar y comer, incluye una cantidad de factores que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con nuestra historia personal, que tienen que ver con los vínculos, con los otros, o sea, son dos áreas que ya de por sí son múltiples, y que se han desarrollado muchísimo. Por eso nos vamos a centrar en estos puntos. Llegamos ahora a los años 60, voy a retroceder una diapositiva para presentar a estos dos artistas primero. Son dos artistas muy influyentes en las décadas de los 60 para adelante, ambos fallecen con poquita diferencia de tiempo, uno en el 86, el artista que tenemos a la derecha, Joseph Boyce, en el 87 fallece Andy Warhol, uno es, Joseph Boyce es un alemán, o sea, un artista europeo, en contrapartida Andy Warhol, tiene origen europeo, familiares, pero él vive en Estados Unidos, desarrolla su obra en Estados Unidos, el foco del arte mundial, porque a partir de la finalización de la Segunda Guerra, cambia el foco, siempre el foco fue del arte Europa, y París principalmente, con el tema de la pintura, y después el foco se desplazó a Nueva York, con los artistas, esto lo digo un poquito para entrar en contexto, con los artistas expresionistas abstractos, que fue una corriente, diríamos que fue la última corriente importante de pintura, dentro de lo que es el desarrollo de la pintura moderna. Luego de eso, años 60, viene el gran quiebre, el arte empieza a cambiar, y cambia para siempre, en el caso de Estados Unidos, surge el pop art, muchos habrán oído hablar seguramente de Andy Warhol, porque Andy Warhol fue muchísimo más mediático, por así decirlo, que Joseph Beuys, Joseph Beuys fue un artista inmenso, con características ahora vamos a ver muy diferentes, pero ambos utilizaron el tema de los alimentos, y sobre todo Joseph Beuys de la cocina, como incluidos dentro ya del mundo del arte. Podríamos decir, Andy Warhol fue el gurú del arte, y Joseph Beuys fue más asociado muchas veces a la figura de un chamán, esta persona que sabe utilizar ciertos elementos con voluntad de curar a los enfermos, de tener algunas propiedades adivinatorias, hay mucha mística ahí. En cambio, Warhol, sus comienzos fueron en el dibujo, y la publicidad, o sea que siempre estuvo asociado más al tema publicitario, son dos personas muy diferentes, pero que han tenido, como vemos acá, algún encuentro, que ahora vamos a ver más adelante, que uno, incluso Warhol, vamos a ver, ha hecho obras donde lo representa. Joseph Beuys. Pero acá tenemos, como comienzo, para empezar, Joseph Beuys fue, digamos, un artista con una gran voluntad de que el arte estuviera realmente hermanado, condensado, incluido en la vida, en la vida misma. él pregonó una frase que fue muy famosa, muy repetida, que es, la de todo hombre es un artista. y una de sus ideas también más difundidas, fue la idea del arte ampliado, donde, digamos, él usaba un término, que es escultura social, o sea, él trasladaba, está metafóricamente, lo que pertenece al arte, el arte de la escultura, del modelado, del armado de una forma, a lo social. Él decía que la sociedad era, nosotros como elementos, como individuos, como actuantes dentro de una sociedad, somos parte de esa gran escultura, que es la escultura social. Con lo cual él tuvo muchas facetas, fue docente, se dedicó a la política, hizo escultura, hizo instalaciones, bueno. Es una consulta, si más no recuerdo, él había, digamos, tenido una obra que fue bastante polémica. Sí, él tuvo una obra polémica, que yo no la incluía acá, porque no estaba directamente notulada, pero sí, una obra que se llama, en realidad es una performance del libro, que se llama, ¿Cómo explicar la pintura a una liebre muerta? Ah, sí, creo que te referías a esa, o también hay otra, esa es, sí, fue shockeante, más que nada, él acudía algunas veces a este tipo de acciones, muy shockeantes, ¿no? En este caso, de la que, esta pintura, esta pintura, no, esta obra que vos me consultás, él justamente, lo que ocurría, que tenía en sus brazos, a una liebre muerta, a una liebre ya muerta, él, digamos, en esta acción, lo que hacía era hablarle, a esta liebre muerta, con la voluntad de explicarle, qué era el arte, y qué era la pintura, y él se presentaba, en ese caso, tenía toda su cara, digamos, cubierta con, con, con color dorado, que creo que, como una especie de, de, de maquillaje, como si fuera un, un, un análogo, del dorado a la hoja, toda su cara cubierta, de dorado, y esa fue una acción, que el público podía, observar, él igual después, después quedaban los registros, tílmicos, de esa facción, y la otra sí, que a la que vos también, te podés referir, es, una, una acción que he visto, en una galería, de Estados Unidos, en la que se encerró, por tres días, con un coyote, vivo, ¿no? este, y esa acción, que duró tres días, que también fue filmada, documentada, se llamaba, yo amo América, y América me ama a mí, o sea, Joseph Poise era, fue uno de los primeros artistas, muy esto de lo contemporáneo, en el que no podemos separar su figura, incluso su aspecto, porque él siempre se presentaba vestido de la misma manera, con ese sombrero, como lo vemos ahí en la fotografía, una especie de chaleco como de pescador lleno de bolsillos, si hacía frío usaba un gran sobre todo largo, como están los pies, siempre se presentaba vestido de la misma manera, con lo cual, él era parte de esas obras, y pensar en Joseph Poise, digamos, sin incluirlo a él, su imagen, su impronta, es no poder leer realmente el, yo diría que, lo de Joseph Poise fue, más que un cuerpo de obra, un sistema artístico, una manera de actuar como artista en el mundo, pero realmente, o sea, él se movía entre la utopía y la realidad, de una manera magistral, diría yo, un artista realmente muy especial, tanto es así, que él incluía el hecho de cocinar, como una de las primeras acciones del ser humano, para transformar la realidad, que este es una pequeña fotografía, que lamentablemente, no se consigue una fotografía de mejor calidad, pero es un estilo, digamos, un fotograma, un pedacito, de un documental, sobre Joseph Poise, donde él, mientras explica, cómo es su trabajo, el discurso siempre estuvo presente, el discurso siempre estuvo presente en su manera de accionar, y en su manera de obrar, digamos, como artista, y mientras él explica su trabajo, Pela papas, esta es toda una escena, digamos, de ese documental, y este concepto, de que aún, en el acto de pelar una papa, este acto puede ser considerado una acción artística, una obra de arte, si es realizado desde la conciencia, y esto, esto que quiere decir, que no es lo mismo cuando yo, vengo apurada, llego de trabajar, pelo rápido una papa, la pongo a hervir, como para solucionar rápidamente, mi cena o mi almuerzo, sino que, él, él, la verdad, de esta, de esta conciencia, de transformación, que supone el acto de cocinar, porque supone aquellas cosas, que nos dan la naturaleza, que nos dan los animales, primer, él decía que alimentarse bien, ya es, es pararse, digamos, con una voluntad, distinta, frente al mundo, y frente a la sociedad, que podemos crear, a partir de ahí. Creo que, digamos, que, estas, ideas, ¿no? Si la puedo llamar así, que tenía, este artista, creo que tienen, mucha vigencia, más que nada, hoy en día, ¿no? Totalmente. Totalmente. Yo creo que es un artista, para volver a mirarlo, hoy en día, ahora vamos a ver, porque él se adelantó, a muchas cosas, que ahora, el ser humano, por suerte, está retomando. Como es defender la naturaleza, ¿no? Defender el hecho de alimentarnos, sanamente. él fue uno de los primeros artistas, que se fijó en eso, que lo defendió, y que lo actuó, o sea, y que intervino activamente, ¿no? Para que eso ocurriera. Voy a compartir, o sea, la obra de Bois, es tan, tan grande, y tan diversa, que bueno, da para hablar de él durante toda una charla, pero voy a tomar dos, dos obras, esta es una obra muy significativa, que se llama Bomba de miel, en el lugar de Trabajo, que él hizo, desarrolló, en la documenta de Cáser, del año 77. Vamos a referir que la documenta de Cáser, que se realiza en la ciudad alemana de Cáser, cada cinco años, es el evento de referencia del arte contemporáneo. Entonces, como decía, este gran evento llamado documenta de Cáser se realiza cada cinco años, y es el evento de referencia del arte contemporáneo. En el año 77, Joseph Bois hace esta instalación, que es una instalación y es más que eso, porque lo que él hace es poner una bomba de miel, no recuerdo ahora, son cantidad de kilos de miel en un tanque, que son 150 kilos, 150 kilos de miel, que están conectados en un tanque, conectados a una bomba, que lo que hace esa bomba es distribuir a partir de una cajulla, a lo largo de todas las salas del museo, este es el museo que es el primer edificio que se hizo con la finalidad de que sea un museo, el primero, porque pensemos que sí, hay otros museos como el Louvre, pero el Louvre anteriormente había sido un palacio, digamos, pero este fue el primer edificio destinado a museo, y lo que él hace entonces es hacer que esta bomba haga circular por todos los espacios de exhibición del museo, estas 150 kilos de miel, acá se ve, tenemos una vista desde arriba, y la miel circula análogamente, es lo que quiso hacer digamos, es una analogía con la circulación en el cuerpo humano de la sangre, esta circulación que va y viene, que es lo mismo que él hace acá con la miel, porque la miel circula y vuelve a la bomba, eso durante 100 días se mantuvo, y lo interesante es que más allá de que esta cuestión circulante de la miel estuvo presente todo el tiempo a la vista de los asistentes a la documenta, uno de los lugares de los pabellones, de los lugares del museo, fue destinado durante esos 100 días, acá se puede ver ahí en el centro la imagen en cómo está enrollado esa manguera transparente por donde va circulando todo el tiempo la miel hacia la bomba y de la bomba vuelve a subir, y bajo la presencia de esta circulación, de este movimiento constante, en ese lugar se hicieron debates. Se trabó un poquito pero, a ver, no quiero extenderme mucho en esto, pero hay una concepción de él, digamos, una concepción como de darle a este organismo, a esta unidad arquitectónica, cierta vivacidad, vida. claro, porque es como, claro, por esto de, para empezar, ¿no? Él tomaba, para él la miel, y acá viene lo chamánico, ¿no? Para él la miel fue un elemento muy asociado a la vida, porque hay un mito de fundación en la vida de Joseph Beuys, que algunos dicen que fue cierto, otros dicen que es una historia que él inventó, al final de su vida él decía, no importa ya si fue verdad o no, ¿cuál es esta historia? Él perteneció, digamos, a las filas del ejército nazi, de muy joven, en una de sus misiones, el avión se estrella, en una zona apartada, en Crimea, su avión queda estrellado en una zona muy fría, él queda herido, y él es salvado por aldeanos, gente de una aldea cercana, que lo rescatan, y lo llevan, digamos, a esa aldea, y lo curan mediante las heridas, mediante la aplicación de miel, la miel se utiliza, al igual que el azúcar, se utiliza mucho para curar heridas, entonces él fue cubierto con miel, y fue envuelto con fieltro, el fieltro es ese tejido de lana que tiene la particularidad, que es la única tela que no es tejida, vos me preguntabas entonces que conexión tenía esto si era una intención de darle vida, ¿no? eso me preguntabas, bueno, y yo te decía que sí, porque cuando él fue rescatado por estos digamos, estas personas de esta pequeña aldea que descubrió que él había tenido ese accidente con el avión, lo curan poniéndole en su cuerpo miel para sanar sus heridas, y lo envuelven con fieltro, que es otro de los materiales que Boyce va a usar todo el tiempo en sus obras, por eso para él la miel tiene por un lado este significado salvador ¿no? de su propia vida, como elemento de curar heridas, ¿no? de sanarse, y por otro lado él también mira a las abejas que son como un modelo muy fascinante socialmente hablando, las abejas tienen una vida social muy especial ¿no? muy de admirar digamos, muy para ser admirada, entonces por eso él elige digamos esta circulación de la miel por dentro de este museo análogo a lo que es la circulación de la sangre en cada uno de nosotros que somos los que constituimos la sociedad, ¿no? y acá esta imagen es uno de los pizarrones que fueron dibujados durante esas largas jornadas de charlas y de debates en el museo en el museo donde él lo que lo que lo que defendía era que la creatividad era el el verdadero capital de la humanidad el verdadero capital era la creatividad y hay un detalle más que este lugar funcionó como sede nómada de lo que él fue co-creador de la universidad internacional libre para la investigación creativa e interdisciplinaria o sea él también había sido el creador de esta universidad nómada era una universidad que era espontánea por así decirla él en algún momento juntaba gente en un lugar y daba una conferencia esta fue una sede temporaria de esa universidad libre con lo cual vemos un montón de elementos nuevos para el arte que Joseph Beuys incorpora bueno acá entonces como como te contaba Flor bueno son solo dos ejemplos los dos ejemplos que se que se digamos fueron fueron uno uno muy muy en en la etapa del auge por así decirlo de la obra de Joseph Beuys y este este otro este otro proyecto porque realmente no es no es una obra en sí en Beuys nunca vamos a ver una obra como como un elemento suelto como un elemento acabado ¿no? cerrado sino que siempre siempre hay diversidad en lo que él hace o sea lo veíamos recién en esto de la documenta hay lo que podemos llamar una escultura hay un trabajo escultórico de toda esta bomba que distribuye miel mediante una manguera transparente y demás pero no es solo eso ¿no? es hacer una acción concreta visible este con una intención muy fuerte de este cambio social que él propone pensemos que estamos en un momento de posguerra donde estaba bastante fresco ese recuerdo después del 45 ¿no? la segunda guerra mundial bueno y esta es otra etapa de su vida más al final en el que establece un vínculo muy fuerte con una región de de Italia sobre todo con una ciudad que se llama Foschia donde se hace muy amigo digamos de una mujer y su marido que son un poco sus mecenas ¿no? sus patrocinadores que ponen el dinero para que se puedan hacer distintas acciones y hace esta especie yo vivía de de campaña que se llama defensa de la natura ¿no? defensa de la naturaleza esto esto lo hace en Italia lo que él hace ahí es esta esta sigla FIU es la Free International University ¿no? otra de las cosas que vamos a encontrar en Poise es siempre su firma en no solo en sus dibujos en sus esculturas sino esta serie de elementos que él hace que son realmente comestibles en este caso son botellas de vino de Montepulciano que es una es una de las ciudades de la de la no me sale ahora el el lugar el de la campiña italiana que no me sale el lugar ahora la bueno no importa no importa es un detalle este y lo que hace es una siempre firmar siempre fechar siempre utiliza muchísimo los sellos ¿no? para hacer todas estas obras que él llama múltiples porque justamente elige hacer en este caso es este vino que lleva la etiqueta ¿no? identificadora de la universidad libre internacional pero también hace estas botellas de aceite de oliva que son realmente aceite de oliva convestible pero que pero que llevan como vemos ¿no? la etiqueta que dice difesta de la natura Joseph Boyce óleo de oliva ¿no? esto es lo que él llama múltiples que bueno hoy por hoy digamos están en poder la mayoría de todas estas producciones en manos de distintos coleccionistas ¿no? Volvemos a Warhol volvemos a Warhol como para 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 volver a esta esta dupla que yo marcaba al principio en cuanto a en cuanto a importancia de estos dos artistas en una misma época pero en diferentes contextos ¿no? Warhol yo como como mencioné antes es un artista que viene del mundo de la publicidad probablemente muchos tendrán digamos en la cabeza la imagen millones de veces exhibida en incluso en en tapas de cuadernos o en en bolsas o en mochilas la típica lata de sopa Campbell y fue como como les decía antes un artista mucho mucho más mediático y acá justamente en una de sus obras vemos una obra de Warhol en el que está representado ya ya un poco mayor ya casi en sus últimos años Joseph Poiss con su típico sombrero de fiestro ese material que fue como te decía antes tan 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 importante para él ¿no? como asociado a la vida a la protección al abrigo bueno acá bueno vemos una de las famosas serigrafías pensemos en qué diferente esto de representar digamos un elemento tan común del supermercado estamos dentro del contexto de Estados Unidos ¿no? o la Coca-Cola cómo qué diferente esta manera de de vincularse ambos artistas con con el alimento ¿no? mientras que en Joseph Poiss esta voluntad digamos de desentender la naturaleza y todos los elementos comestibles que ella da ¿no? las plantas el olivo transformado en aceite la vid transformada en vino acá vemos como si fuera el Warhol solamente la lo visible ¿no? el atractivo análogo a la publicidad lo que nos atrae digamos porque tiene lindos colores porque porque es atractivo porque me lo venden para para que lo compre para que la pase bien ¿no? acá vemos una foto de un Warhol muy joven con con esta representación de una botella de Coca-Cola igual no es esto por quitarle mérito a Warhol porque Warhol él decía que esta frase que está acá que es muy interesante que dice una Coca-Cola es una Coca-Cola y ninguna cantidad de dinero puede conseguir una Coca-Cola mejor a ver esta cosa igualadora que propone y con qué la podemos asociar esto con algo que es digamos que impuneamos tanto los seres humanos que es el tema de la muerte con la muerte pasa lo mismo ¿verdad? la muerte es la muerte para todos no importa cuánto dinero tengas o sea hay muchas cosas para leer también con esta frase de Warhol y esta representación que parece tan tan superficial ¿no? porque por un lado está representando ya no salimos de la de aquella época donde la pintura respondía al paradigma de la belleza ¿no? de lo universal ¿no? de los temas históricos religiosos bueno etc sino que acá lo que está representado a nivel de obra son en este caso tres botellas de Coca-Cola también está en Warhol esto de lo múltiple pero fijémonos no las diferencias porque Warhol por ejemplo representaba a Marilyn Monroe hay muchísimas serigrafías de Marilyn Monroe hechas por Warhol donde hay una de las serigrafías que son muchas Marilyn chiquitas son treinta y él decía treinta es mejor que una ¿no? o sea está esto de lo múltiple pero en Warhol está este tema de la ironía ¿no? la ironía de la augacia de incorporar al arte los elementos que pertenecían a por así decir a la baja cultura ¿no? el arte empieza a tomar elementos de la baja cultura para ponerlos a nivel de obra y acá bueno pongo estas dos obras una bueno la de la izquierda que es la de Warhol y la de la derecha es una botella de Coca-Cola también pero intervenida modificada por sus Epois donde lo que él hace es descartar la Coca-Cola la bebida y la rellena la botella con un té ¿no? el té que prepara su amigo Bruno Corá que tiene el mismo color que tiene el mismo aspecto pero es un té ¿no? y volvemos al tema casi de sacralizar por así decir digamos el elemento porque lo coloca en una caja lo sella con lacre ¿no? hay como toda una ceremonia ¿no? de cuidado que envuelve ese elemento a diferentes fíjemos ¿no? como una botella de Coca-Cola puede ser manipulada usada apropiada ese es un término muy muy del arte contemporáneo apropiarse de lo que de lo que está a mi alrededor apropiarse pero qué maneras tan distintas de de llevarnos por caminos tan distintos de reflexión ¿no? en estos artistas bueno y ahora volvemos a o sea no no volvemos en realidad en el tiempo porque Warhol y Boyce como vimos Boyce en el 77 presenta la bomba de miel en la documenta de Castle en los años 70 en cocina surge una vanguardia y es realmente una vanguardia ¿por qué es una vanguardia? acordémonos que en la primer parte habíamos hablado del futurismo como vanguardia y más allá de que el futurismo como hablamos estuvo asociado a ideas digamos que se conectaban directamente con el fascismo sin embargo lo que tenemos en común acá y allá con la vanguardia es esta voluntad de cambiar el mundo es esta voluntad de dar por tierra con lo que está en vigencia y tratar de de innovar de ser creativo ¿no? en este caso la la denominada nouvelle cuisine que surge en Francia lo que hace es oponerse a la cocina tradicional francesa la cocina tradicional francesa venía justamente de una tradición en la que los platos eran pesados las salsas muy elaboradas muy pesadas donde los ingredientes se diluían mucho y perdían su identidad como ingredientes lo que la nouvelle cuisine quiere hacer es justamente desechar toda toda esa tradición y poner de hecho ellos al igual que las vanguardias en el arte lo que hacen es un decálogo no lo vamos a leer ahora pero es interesante ellos hacen un decálogo donde declaran en 10 puntos digamos cuáles son sus intenciones de cambio en ellos lo principal es rescatar los ingredientes como tales hacer los platos más livianos este fue el comienzo de lo que ahora nos parece nosotros estamos en una época donde estamos en una época en que el producto está muy valorizado antes digamos la lechuga era por ejemplo por así decirlo lo que encontramos en la góndola del súper ahora no ahora tenemos mercados que sabemos de dónde procede esa lechuga que fue plantada sin agroquímicos con ciertos cuidados bueno esto fue el principio de eso porque otra de las cosas que hace la Nouvelle Cuisine es rescatar las cocinas regionales que siempre habían sido minimizadas ninguneadas o sea la alta cocina siempre fue un lugar justamente la palabra lo dice siempre fue para cierta digamos para cierta elite y fueron por eso digamos ninguneadas por así decirlo las cocinas regionales donde sí los ingredientes tenían un valor digamos muy especial y después lo que trataron de hacer fue por primera vez incorporar las tecnologías disponibles empezaron ya ya existían pero a utilizarse más más fluidamente todos los elementos que tenían que ver con el desarrollo tecnológico las procesadoras las máquinas extractoras de jugos en fin un montón de tecnología que antes no estaba incorporada querían también minimizar los procesos de cocción no esas cocciones tan largas platos tradicionales de la cocina francesa había caldos que había que empezarlos el día anterior para que estén listos al otro día en fin sintetizar esos procesos de cocción también para no denigrar por así decir los ingredientes y mantenerlos frescos y por sus propiedades acá este dibujito que vemos es digamos un chiste porque lo que empezó a ocurrir es que en esta voluntad de la libertad de simplificar los platos de tener una expresión más minimalista lo que se empezó a ver digamos en los restaurantes eran platos muy grandes en los que digamos las porciones eran muy pequeñas muy vistosas visualmente muy agradables pero muy pequeñas por eso acá vemos digamos al chef con un con un elemento que agranda los bueno y acá bueno acá vemos a uno de los maestros de ese movimiento que fue Paul Bocuse que bueno falleció hace muy poco no sé si el año pasado o el anterior bueno a él se lo considera un poco el padre de la Númer Cuisine este y el nombre de Númer Cuisine se lo pusieron críticos gastronómicos este Enrigol usaron ellos por primera vez este nombre para dar fijémonos como es análogo también al tema del arte cuando surgía un movimiento artístico siempre había algún crítico que le ponía el nombre a ese movimiento bueno acá lo mismo bueno acá un típico plato de la Númer Cuisine donde vemos se se reduce muchísimo la cantidad de elementos hay hay una voluntad estética hay hay claramente una voluntad estética en la Númer Cuisine y una voluntad estética que tiene que ver con esta cosa minimalista bueno y acá también a la derecha esto también fue verdad porque la Númer Cuisine era elitista pero finalmente la Númer Cuisine se terminó siendo elitista porque bueno los grandes restaurantes donde se practicaba este tipo de cocina son restaurantes con estrellas Michelin con lo cual bueno acá vemos porciones muy pequeñas con la lupa al lado y cuentas muy enormes al momento de pagar acá no existe el compartimos la entrada porciones muy cuidadas y muy mínimas si me causa gracia que ahí dentro de lo que es digamos a la derecha en la imagen anterior que teníamos estaba creo que el tenedor o el cuchillo y la lupa exacto como un cubierto más para este tipo de comida claro para poder encontrar lo que uno iba a comer que era una porción muy pequeña sí porque cuando uno por ejemplo porque cuando uno dice gourmet por lo menos yo en lo personal lo asocio con poca comida ¿no? perdón lo asociás con a ver cuando yo hablo de digamos de gourmet comida lo asocio con porciones chicas ¿tiene que ver con esto? no 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 el gourmet es aquel aquella persona amante de la cocina y conocedora de la cocina y que tiene un paladar digamos como entrenado se podría decir para apreciar ciertos sabores pero sí pero es cierto lo que decís muchas veces todo ese término así como para asociarlo a a cierta calidad de comida es muy gourmet claro sí a lo delicado a lo pero no viene de acá mira la verdad no no sé pero es muy probable porque el término digamos es francés es una palabra que es francesa así que sí es muy probable es muy probable lo que no se decís si viene de antes porque como Francia siempre fue la cuna de la de la cocina digamos fue con las innovaciones después cambió ahora lo vamos a ver porque las nuevas innovaciones se corrieron a otro país que es España pero sí hay una larga esa larga y la palabra gourmet sí fue utilizada sí en muchos sentidos sí sí y yo creo que tiene que ver con una cosita ahí de de comida cara de comida de cierto de cierta élite o algo así ¿no? de restaurant caro por decirlo ¿no? es muy gourmet ¿no? bueno y pasando nuevamente al arte y ahora a los años 80 vamos a volver a un artista ya mayor acá lo vemos todavía vive que lo vimos en la primer parte Daniel Poerri Daniel Poerri vamos a recordar que fue el que ideó estas estas mesas trampa donde si te acordás lo que habíamos visto lo que él hacía que era en el final de una cena por ejemplo en una mesa lo que hacía era dejar fijados todos los elementos tal cual habían quedado y después y después lo que hacía era rebatir esa mesa y colocarla como un cuadro ¿no? eran sus famosas mesas trampa lo que él hace en el 83 es organizar un gran banquete organiza este gran banquete donde invito un montón de gente y le pone este sugerente nombre se llama Dejeuner Soubler sería Almuerzo bajo la hierba si hacemos un poco recordamos en la historia del arte hay una famosa obra de Manet que fue uno de los iniciadores de la pintura moderna que se llamó Almuerzo en la hierba ¿no? es una pintura de grandes dimensiones y muy 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 de referencia en la historia del arte porque muchos coinciden en pensar que la pintura moderna que esa pintura fue digamos la antecesora de todo lo que vino después en pintura moderna entonces Daniel Soubler lo que hace acá es es esta acción contemporánea de apropiarse ¿no? de esta referencia y lo que hace es cambiar el almuerzo en la hierba o sobre la hierba con este almuerzo bajo la hierba ¿por qué? porque él hace esta esta gran manquete al aire libre y lo que hace después lo que se hace después bueno la ayuda por supuesto de varios colaboradores es hacer un pozo de 40 metros de largo donde se entierra esa mesa tal cual quedó después de ese almuerzo entonces se hace en el año 83 ese entierro ¿no? queda en ese en ese predio en ese lugar queda enterrada a la mesa y muchos años después en el 2010 se hace el desentierro de esa de esa de esos restos y y en este en este en este desenterramiento realmente participan arqueólogos verdaderos como vemos acá el 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 ese desentierro exacto sí de hecho lo hace el instituto no recuerdo ahora exactamente pero es el instituto arqueológico francés no es ese exactamente el nombre pero ahora lo lo interesante acá es que a diferencia de los hallazgos arqueológicos digamos que que se hacen habitualmente son o sea se sospecha que hay algo en algún lugar digamos ¿no? pensemos en Egipto ¿no? más o menos pero uno no sabe lo que va a encontrar en una excavación arqueológica en este caso lo paradójico es que ya se sabía lo que se iba a encontrar y se sabía exactamente dónde estaba ¿no? y esta acción él dice que es el primer desentierro que se hace del arte contemporáneo porque esa obra esa acción que él hace en el año 83 es una acción bien del arte contemporáneo ¿no? y vale destacar una cosa pensemos que en el año 83 ya estaba ultra ultra digamos por así decir de moda la Nouvelle Cuisine y lo que él hace en el 83 es ofrecer una mesa donde lo que se come no tiene nada que ver con la Nouvelle Cuisine a ver si volvemos a la imagen y ahí vi digamos en el almuerzo que a ver porciones generosas porciones generosas y aparte todo eso ese guisado que se ve ahí en primer plano son guisos hechos a partir de vísceras de animales en general está esta comida preparada a partir de todas aquellas digamos partes del animal que no son del agrado digamos y del uso socialmente aceptado ¿no? por así decirlo y pensemos que hacer esto también en contraste de hecho lo hace en Francia también ¿no? en contraste es como volver a la idea del banquete de la gran comilona todo lo contrario a lo que en ese momento estaba instalado como movimiento ¿no? que era la nueva pues sí y bueno finalmente lo que hace después de esta excavación es algunos de estos elementos lo que hace es sacarle un molde hace un molde de estos hallazgos y los después hace un vaciado en bronce y eso queda como obra permanente o sea fijémonos ¿no? como el tema en el arte contemporáneo esta cosa del transcurso del tiempo ¿no? de la caducidad de ciertos elementos ¿no? y lo que se puede recuperar y lo que no y como algo que ya no o sea los restos orgánicos ya no están pero él bueno utiliza justamente como contrapartida un elemento como el bronce pensemos ¿no? en lo que significa escultóricamente el bronce el bronce fue pensado en las esculturas para que perdure por siempre ¿no? entonces esa vuelta como un material a siglo XXI ancestral entre comillas dentro de lo que es la historia del arte bueno y ahora pasamos de nuevo a la cocina a los años ya también dentro de los 80 aparece este cocinero español catalán para ser más precisos Ferran Adrià Ferran Adrià lo que lo que hace es tomando las bases justamente de la de la cocina de la nouvelle cuisine lo que él hace es agregar ciencia a la cocina eh haciendo platos realmente muy novedosos utilizando técnicas que nunca se habían usado en la cocina o sea lo que él hace es bueno hay admiradores y detractores de Ferran Adrià lo que él hace bueno él digamos su restaurante funcionó hasta 2011 se llamó El Bully un restaurante hermoso aparte ubicado en un lugar de las cercanías de Barcelona que se llama Cala Monfui a la orilla del mar en fin bueno lo que él hace es empezar a utilizar procedimientos y técnicas que vienen de la ciencia y de la química sobre todo y de la física lo que él hace por ejemplo acá lo que estamos viendo en este plato que es un postre tan sorprendente es poder fabricar a partir de elementos naturales como puede ser una frutilla una espuma por ejemplo y formar letras con esa espuma eso es espuma y estas gotitas que vemos acá de color naranja es otra técnica que lo que lo que se llama esferificación que lo que hace es transformar un líquido en una esfera gelificada pero el líquido puede ser cualquier cosa las esferas pueden ser de aceituna acá por ejemplo vemos globos de agua ¿no? Sí como como vemos digamos acá Ferran Adrià va digamos a una innovación que toma digamos como base a la Nouvelle Cuisine pero que digamos avanza hacia lugares en la cocina inesperados porque realmente acá lo que a lo que le apunta es a la experiencia ya estamos dejando un poco de lado con Adrià el tema de la alimentación en sí para llevar a la tengo una consulta me da mi impresión yo veo acá las imágenes son son imágenes muy lindas y me expresan digamos una textura linda también ahora en la experiencia de yo ingerir este tipo de platos ¿no? por ejemplo acá que hay como unas bolitas naranjas me da la impresión que son muy vistosas y lo que me van a llamar mucho la atención es que si lo como no me voy a es como que voy a saborear un gusto que no lo voy a esperar en su aspecto claro no sé si me hice entender ¿es así? claro porque justamente el factor en 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 Adrià hay una premisa que es crear sí crear algo que todavía no existe crear una esfera que tiene una apariencia como la que vemos pero cuando la disuelvo en la boca sí puede llegar a tener gusto no sé no sé a pollo a remolacha claro y ahí se pone claro y ahí se ponen un montón de cuestiones se ponen en juego un montón de cuestiones porque empiezan para que todo esto suceda empiezan a agregarse ciertos aditivos ¿no? que muchos han opinado yo realmente en estas disputas uno al final lamentablemente no sabe quién tiene la verdad pero sus detractores algunos lo que han dicho que estos aditivos que permiten hacer toda esta maravilla visual no son buenos para la salud en realidad yo no podía afirmarlo ni negarlo en realidad yo en mis propias condiciones yo lo que como trato de que tenga la menor cuando leo los ingredientes en un envase que tenga la menor cantidad cuando veo que hay un listado así de largo empiezo a sospechar y empiezo a leer siglas que no entiendo lo que quieren decir entonces todo ese tema de los aditivos hay aditivos que tienen una sigla que uno dice que será este y a lo mejor es un alga de origen totalmente natural pero claro uno desconoce toda esa química toda esa parte porque uno no es especialista pero lo cierto es que Ferran Adrià es un obsesivo de la cocina lo sigue siendo y de hecho su restaurante había que tomar reserva con años de anticipación y lo que él una de las innovaciones que hizo en la cocina porque digamos esto él lo plantea en términos de experiencia ¿no? lo de asistir a su restaurante él lo que hace es una no existe el menú no existió el menú después muchos restaurantes empezaron a a replicar esto ¿no? pero en el bullying en su restaurante no existía un menú sino una cantidad de pasos ya programados ¿no? que eran un montón y programados o sea a ver en esto la la cabeza ¿no? la por así decirlo la estructura digamos científica científico matemática que tiene todo este diseño es por un lado hay una belleza desde lo visual desde lo formal pero hay 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 un cálculo digamos de él tenía un equipo de cuarenta como de cuarenta personas el restaurante estaba abierto seis meses al público y los otros seis meses lo que él hacía era cerrar el restaurante para que el restaurante se transformara en un laboratorio realmente un laboratorio de investigación para seguir investigando la combinación de sabores la combinación de ingredientes poder desarrollar nuevas formas y formas novedosas de presentar de presentar los ingredientes incluso por ejemplo me acuerdo había un plato que estaba hecho con papel un papel hecho a partir de la flor de hibiscus en fin esto por ejemplo es y todo él con todo su equipo por ejemplo crearon este esta suerte de símbolos digamos donde ellos cada uno de estos dibujitos de estos signos significa o un ingrediente o un tipo de cocción o una técnica y entonces reuniendo digamos estos signos de determinada manera se logra determinado resultado o reuniéndolos de otra manera un resultado totalmente diferente o sea vemos realmente es algo inaprensible por ahí lo que podemos yo acá podemos ver en la fila de arriba un canchito que parece un anzuelo de pescar no sé probablemente signifique que eso es pescado pero bueno muy críptico todo realmente fue medio críptico todo sí en cierta forma sí pero ahora vamos a ver cómo se vincula acá acá ya llegamos al punto cúlmine de la reunión de arte y cocina ¿por qué? porque veníamos hablando de la documenta de casa con Joseph la bomba de miel bueno en el año 2007 Ferran Adrià es invitado como artista a la documenta de Caceli y Ferran Adrià lo que dice es bueno no yo no puedo ir digamos a la documenta como cocinero porque en la documenta no está no está en mi cocina no están mis elementos entonces ¿qué fue lo que lo que pasó? lo que pasó fue que lo que lo que se hizo fue designar el restaurante de Ferran Adrià el Burri en Cala Montjuic como uno de los pabellones de la Viena fue el pabellón número 11 entonces lo que se hacía todos los días en la Viena era era un sorteo entre los asistentes creo que eran dos 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 lugares por día entonces lo que se hacía era esas dos personas que ganaban el sorteo tomaban se los ponían en un avión iban al restaurante de Ferran Adrià hacían la experiencia en el Bully y después volvían a Alemania esa fue la manera en que digamos se le pudo encontrar forma a la participación de Ferran Adrià en la documenta de Cáceres bueno acá vemos que ya la cocina queda definitivamente incorporada al mundo del arte de hecho y si lo quieren buscar hay videos donde se lo muestran muy bien el restaurante de Ferran Adrià este año 2023 abrió pero como museo o sea el restaurante está convertido en un museo digamos donde se exhibe no solamente los elementos máquinas vajillas y demás sino que bueno mediante pantallas se proyectan sobre las mesas los platos bueno se convirtió en un museo y un museo que hoy veía la entrada cuesta 27 euros un museo bastante caro con lo cual acá vemos como el camino de la cocina termina definitivamente metido dentro de lo que es el mundo del arte en sus instituciones finalmente ¿no? más allá de que hemos visto artistas como Joseph Boyce Daniel Spoderry pero es muy significativo el tema de que un cocinero que nunca se declaró a sí mismo como artista haya sido invitado como artista a un evento tan de referencia para el arte contemporáneo como la documenta de Castro bueno y para terminar esta es la última imagen elegí esta obra esta obra se llama Comediante es una obra de Mauricio Catelán que es un artista nacido en el año 1961 de la misma edad de la misma edad que Esparra Nació en Italia en 1961 en el año 2019 se realiza el Art Basel Miami y Mauricio Catelán presenta como obra estos dos elementos que vemos acá conjugados de esta manera o sea esa es una cinta acá en Argentina no la usamos mucho esa cinta en Estados Unidos se la conoce como TAC Tape es una cinta plateada que se usa digamos en ferretería se usa para todo tipo de arreglos es como la cinta es un poco más ancha la cinta aisladora se usa más para recubrir cables se usa más específicamente para electricidad y esas cosas esta cinta se usa para todo uso en ferretería y está combinada con una banana una banana una banana comestible normal en fin bueno esta obra se llamó Comediante estuvo exhibida en Art Basel y no solo eso sino que fue fueron vendidas fueron vendidas cuatro o cinco obras que lo que se vendió no fue la obra sino una descripción de catorce páginas en las que el artista hace toda la descripción de cómo debe ser la banana cómo debe ser la cinta las medidas a qué altura tiene que ser pegada a la pared o sea hay catorce páginas que describen la manera de montar o replicar esta obra y varios coleccionistas la adquieren se paga una suma sumas que oscilaban entre 100.000 y 130.000 euros y finalmente uno de los coleccionistas que compró anónimamente la donó al Guggenheim al Museo Guggenheim lo que trata digamos este acá Catelán de hacer es justamente se llama Comediante la obra es hacer digamos una burla hacia lo que es el mundo del arte no hay que olvidarse que Art Basel es un evento más que nada destinado a la venta de obra muy diferente a este otro evento que veíamos que es la Documenta de Cáser que es un evento preparado por teóricos del arte donde existe un guión curatorial digamos donde lo que se quiere es mostrar en este estado está el arte contemporáneo en ese momento no la feria Art Basel es una feria donde justamente como arte va acá en Argentina está enfocada a a lo que sería el coleccionismo y la venta entonces dentro de ese contexto es que Catelán hace esta presenta esta 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 ironía acerca de lo que es el mercado del arte sus costos en fin este y más allá de eso da da para pensar otras cosas sí para reflexionar más que nada sobre el arte contemporáneo y también a ver también parece así hablando coloquialmente como una tomada de pelo es una sí lo es pero es una tomada de pelo que le dije hacer dentro de un contexto muy particular que es Arbaz es ironía pero en el medio hubo realmente quien pagó 100.000 euros por esta obra y hubo quien pensó que esta obra debía ser donada al museo con lo cual es una es una ironía pero fue manejada como una obra más porque finalmente hubo una venta hubo una galería que representaba creo que era la galería Perrotán no sé bien cómo se pronuncia o Perrotín bueno como otro chiste agregado y para terminar hubo otro artista David Datuna que lo que hizo fue una performance fue despegó la banana y se la comió parcimoniosamente ahí delante del público presente bueno con esto bueno la figura denota lo que bueno el alimento está más que incorporado en el mundo del arte pero con esta obra nos viste un montón de fundamentos gracias bueno hay muchas cosas para ver pero bueno el tiempo es poco pensé que te había interrumpido justo en el cierre te interrumpí Vivi no 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 para está bien está bien así que bueno Viviana te súper súper agradezco que has aceptado participar nuevamente un placer qué bueno qué bueno no sé si querés comentarnos un poco sobre tus proyectos nuevamente en los que estás trabajando bueno sí este digamos por un lado está lo concreto que es yo me apasioné mucho con con la cocina vegana porque conceptualmente con la cocina vegana y particularmente con la pastelería vegana porque conceptualmente me resulta muy muy alucinante y muy poético el tema de que una torta puede estar hecha solamente a base de plantas esa idea me fascinó mucho y bueno de ahí en adelante empecé a desarrollar recetas a incorporar también me gusta mucho la belleza de las flores comestibles y bueno toda la pastelería que hago incorpora flores comestibles eso es concreto y después lo que hago es escribo sobre arte y cocina bueno ahora hay un fancine se llama fancine pero es una revista que habla sobre cocina y gastronomía que se llama Brote bueno próximamente voy a publicar ahí y después estoy haciendo libros sobre cocina estoy haciendo edición que también es algo que me gusta mucho así que bueno bueno me voy a tomar el atrevimiento de decir tu instagram que es niva niva luz niva guión bajo luz niva guión bajo luz si para quienes les interesa la verdad es divino es divino como está compuesto tu instagram tu red digamos social en donde a ver les súper recomiendo que ingresen en donde vemos todas las producciones que haces de pastelería vegana que por lo menos a los ojos son una obra de arte bueno y también algunas vienen del arte están ligadas al arte una es una torta con la que empecé es una torta que era una receta que utilizaba Monet el padre del impresionismo una torta verde que es de pistachos y me entusiasmé mucho con hacer una versión vegana de su torta después hice otras versiones de otros pintores y pintoras que les gustaba cocinar empecé un poco con eso que me gustó asociar el arte desde ahí desde ver a qué artistas les gustaba cocinar qué cosas cocinaban y por eso llegué a libros hay libros libros sobre la cocina de Monet sobre la cocina de George O'Keefe que fue una gran pintora norteamericana y me gustó encontrar ese tipo de material bien divino ahí bueno en el Instagram van a poder desaznarse un poquito así que bueno Viviana ya digamos vamos cerrando te dejo un saludo grande y nuevamente muchísimas gracias 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 a vos por la invitación hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.